¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos amigos de Amante ComerCine Yo soy Grudeyn y aquí mi canal Feed ComerCine casualmente Te hablo relacionados con el ComerCine Los videojuegos los meto en mi canal Feed Salseo Y bueno, ya sabéis Tenemos varios enlaces al grupo Telegram En la descripción del vídeo La tienda de Standgaming también funciona en la TAM Así podéis apoyar al canal También os hacéis miembros, etc Dale me gusta, compartid el vídeo Ya sabéis, suscribiros en general Si, YouTube me obliga a recordarlo No, pero en serio Esta noticia que voy a comentar Es muy divertida Y... Es que tiene un par de matices, ¿vale? Primero, lo que estáis viendo ¿Quién lo dudaba? O sea El nuevo acuerdo de Spider-Man en el MCU Incluirá al arándido en varias producciones del MCU Oye Parece un trabalengua, ¿no? Daredevil, Border Game Bien, sabéis que amo a Daredevil Es mi personaje favorito de ficción La nueva trilogía de Spider-Man 4, 5 y 6 Ya se sabía ¿Ok? Cantinasti y Secret Wars Se intuí Bien, ¿no? O sea Guay Genial, Marioso Ahora ¿Cuál es el problema? ¿O dónde viene lo gracioso? ¿O cuál es la vuelta de tuerca de esto? Al Speed De My Comics Circus Es un sitio de rumores también De filtraciones Y está en desacuerdo Con lo que dice GoodCityMakes, ¿vale? O sea, mirad Que... Básicamente, mire... Aquí está Mirad Es este tipo Para que veáis quién es, ¿vale? Es de Comics y TVMs Y esto es lo divertido Porque... Son... Por decirlo Trabajan en dos sitios De filtraciones Y son dos personas que... Llevamos meses intuyendo Que van a acabar... Van a acabar peleándose, ¿vale? Es como el... ¿Os acordáis hace 5 años Del Majin B contra todos? No a ese nivel, pero... No sé Creo que va a ser gracioso No ahora Pero es en los próximos meses Viendo cómo se tiran mierda Uno al otro, ¿vale? Bueno, pues dice aquí Al Speed El contrato de Holanda De Tom Holland No incluye apariciones En Disney Plus Según me han dicho Entonces Si algún acuerdo Incluye una aparición En un programa de Disney Plus Es probable que no sea real Hombre Obviando la broma tonta De... Hombre, a ver Señor Alex Técnicamente Todo lo que haga Marvel Acaba en Disney Plus Pero... Eso es la broma tonta No, pero obviamente Se refiere a las series, ¿no? Y... Se refiere obviamente Al Bone Game Y yo me pregunto O sea, esto es lo divertido O sea Y quiero que me comentéis Obviamente En la caja de comentarios ¿Por qué Tom Holland No puede aparecer En una serie de Disney Plus? O sea O sea Odiando A los nuevos actores Como la chica que interpreta La... Iman Beyami La chica que interpreta A Kamala Khan Por ejemplo Los actores principales De Wandavision Falcón de Ultra Soldier El propio Hawkeye Thor Hildenstorn Loki Etcétera Han aparecido en las películas ¿Me entendéis por dónde voy, no? O sea ¿Me vale que el otro espectro diga No, es que a mí me han dicho Que no hay series En el contrato de Tom Holland Así vale, vale Pero Yo lo que estoy llevando Este debate Que es debate inocuo Ya lo sé Es divertido Tontería Es simplemente para que La gente se entere ¿Por qué Narices Tom Holland No podría aparecer En una serie De Disney Plus? ¿Veis? No, no hay Ojo Es un contrato El chico cobra No creo que Sony Le diga nada A Marvel O sea Sony está en un momento Que tiene que comer De la mano De Kevin Feige Y si Kevin Feige Quiere darle Un plus A Daredevil ¿Por qué no se lo van a dar? De verdad Este tipo de noticias Al estilo de contratos No, es que este personaje Este actor No saldrá en una serie De televisión Porque es una cosa menos No No tiene nada que ver O sea Puede salir perfectamente Hermano No tiene absolutamente Nada que ver No importa Es que las dos partes Quieran y ya está Oye Spiderman Digo Tom Holland ¿Quién es? ¿Qué necesitamos? En la serie Ok ¿Cuánto me vais a pagar? X ¿Qué fecha es? Bueno Yo es que estoy Cerro dando Podría ser esta fecha Venga Ok Lo hacemos Y ya está Echan su firmita Y ya está Os acordáis hace años Los más viejos En el canal Las guerras Que había De Este personaje Muere Porque no hay Más contratos Y yo siempre Dije lo mismo Señores Que un contrato Es simplemente Sentarse Y de hecho Ya no tanto Ni siquiera Mándame el contrato Vía E-mail O sea Ya que ni eso ¿No? Pero básicamente Es leerlo Que lo revise Tu manager Tu abogado ¿Tú estás correcto? Sí Sí Ok Pues cogemos Una firmita Ya está O como la gente Que se llevaba La mano a la cabeza Pero ¿Cómo va a trabajar Este actor En Marvel Si trabaja En DC Y viceversa A las empresas Les vale madre Esas cosas Esas son cosas De fanáticos Ciegos Que no ven la realidad Hostia Eso va a ser De mi profesor Gamer Bueno El punto Que Ciertamente A nivel fan Pues obviamente Esto ya se sabía O sea Esto se intuía Lo nuevo aquí Lo nuevo Si queréis verlo Como algo nuevo Porque lo es Es lo de Border Game Lo demás Ya se sabía O al menos Se intuía Esto se sabía Y esto se Se intuía Se daba por hecho Y esto es lo nuevo Molará ver Ese encuentro Entre Spiderman Y Daredevil En un tejado Hablando de sus cosas Mientras cenan Porque eso es muy de cómic La verdad Que estoy muy ilusionado Por Daredevil Y Wow De verdad Creo que Marvel Lo que necesita es Un elemento Para saber A donde vamos Porque está la cosa Demasiado Dispersa Como no hay un enemigo Común Thanos ya se fue No sé si Khan Será el enemigo Común Vamos a ver Que ocurre Pero yo creo Que lo que le hace falta Para centrarse un poquito De cara al fan Para saber A donde vamos Por cierto Esta tarde Voy a ir a ver Con algunos Seguidores En el canal Obviamente Black Panther Wakanda Forever Aquí en Lima Estoy residiendo En Lima Perú Latinoamérica Y esta noche Pues obviamente Nada más salir del cine Pues grabaré Mis primeras impresiones Como es natural Totalmente sincero Y la subiré Y no sé Supongo No sé si querréis Directo Esta misma noche Dejádmelo en los Comentarios Y O ya lo haremos mañana No sé Cuando lo ve un poquito más La gente Dejádmelo a ver Lo que pensáis ¿Vale? Pero en fin Voy a ser Muy muy sincero Como siempre soy Y en cuanto a esto Pues genial Maravilloso Yo se intuía Y lógico ¿No? Déjame en los comentarios Que piensa todo esto Yo creo que la gente Se rompe mucho Mucho la cabeza Con los contratos ¿O no? Bueno Que aburrido